¡Suscríbete al canal! Así que bienvenidos todos, gracias por toda su interacción, por los comentarios que puedan hacer y por las etiquetas que puedan poner para que más gente llegue a esta información. Los invitamos a un nuevo programa donde vamos a hablar sobre uno de los proveedores oficiales de la bodega de productos. Algunas personas ya han vendido sus productos, pero queremos que toda la comunidad se entere de que están activos y cuáles son los productos que ellos venden. También nos acompañará Luis, nuestro experto en ventas, para hablar sobre el Masterclass del Módulo 3 que tendremos la semana entrante. Todos los detalles al final con Luis y entonces vamos a darle paso a la primera sección de Comunidad para que nos conten todo sobre Mundo Tendencias. Ok, hola Salomé, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Salomé, Salomé Borrego es la encargada de todo el tema de comunicación de Mundo Tendencias Call, que es nuestro invitado el día de hoy, nuestro proveedor recomendado para nuestra comunidad de vendedores asociados. Así que vayan ingresando de una a la bodega de productos, filtren Mundo Tendencias y ahí van a encontrar algunos de los productos de los que vamos a empezar a hablar el día de hoy y también el día de mañana que estaremos en vivo a las 7 de la noche en nuestro Instagram para que también nos acompañen por ahí. Salomé, cuéntanos un poco sobre Mundo Tendencias, desde dónde despachan sus productos, cuáles son esas líneas de negocio que ustedes manejan y digamos por dónde nuestros asociados pueden encontrar toda esa información de la que ustedes disponen sobre los productos. Listo. Bueno, Mundo Tendencias lleva aproximadamente 23 años en el mercado, somos proveedores o importadores directos, por decirlo así, y actualmente nosotros ingresamos a Vendelo a comenzar pues como con este proyecto tan bonito. Entonces, nosotros despachamos desde Medellín, desde nuestra bodega directa, contamos con tres líneas, la línea que es Tendencia y Novedad, que es la que se encuentra en el lado derecho, también encontramos pues ya toda la parte de cosméticos que es nuestro lineamiento principal, donde nos dividimos en maquillaje y cuidado facial y corporal. Ok, perfecto. Y 23 años, ustedes entonces tienen locales físicos donde las personas puedan ir a comprar la mercancía o de pronto nuestros asociados si quieren ir y conocer un poco más de la marca, pueden acercarse a este sitio. Sí, somos mayorista, entonces obviamente pues ese punto de venta se basa en eso, en que sea solamente ventas al por mayor. Y todas esas personas que están en otras ciudades de Colombia y que quieren vender los productos de Mundo Tendencias, que ya están inscritas en Vendelo o que van a empezar a registrarse, ¿cómo pueden tener una guía sobre todo ese portafolio? Porque veo que es bastante amplio el portafolio de ustedes. Directamente desde nuestra línea de atención por WhatsApp, encontrarán a todos nuestros asesores donde estarán viendo pues ya ellos los catálogos y se los envían. Listo, súper bien. Bueno, ustedes tienen varios productos que quieren recomendarnos para que nosotros empecemos a promocionar en nuestras redes sociales, así que vamos a invitarte a que nos acompañes a la sección de Gana Comisiones, donde tenemos tres productos estrellas que pues vamos a contarle a la gente para que los agregue a la bodega y empiece a publicarlos ya mismo. Perfecto. Bueno, Mundo Tendencias, muy fácil, Mundo Tendencias con un espacio, uno de seguidos, Mundo, Espacio, Tendencias, así es como está en la vega de productos. Yo voy a empezar aquí a navegar mientras tú, Salomén, nos cuentas cuáles son esos productos estrellas y por qué se los recomendamos a la gente para que los venda. Listo, perfecto. Bueno, voy a iniciar hablando de que la ganancia de nuestros productos están entre un 30 y un 70% para todos esos productos que vendan y nuestros productos estrella, entonces en este caso serían esta caneca, la caneca de basura retráctil, que es una novedad completa porque es ideal para todos los espacios, es perfecta para poner el baño, en la cocina, en la habitación, hasta en el carro, por su fácil y digamos que esta muestra de acá nos permite ponerla en todos los lugares. De ahí entonces nos iremos con nuestro kit de bioacua, acné, que se compone por el jabón, el limpiador de acné, el serum y la mascarilla. Y lo final sería el serum 10 de ácido hialurónico. ¿Todo eso es un solo producto? No. ¿Ese que acabas de decir? ¿Cuál? El kit de bioacua, sí. Ajá. ¿Cuántas referencias incluye ese kit? Este kit incluye cuatro referencias. Bueno, venga, vamos a buscar acá, aquí ya encontré el basurero, vamos a pedirle por favor al equipo que mostremos lo que tenemos en pantalla, para que la gente conozca los detalles sobre precio y comisión, que también son bien importantes, es basurero retráctil pequeño, así es como lo encuentran, tiene un precio de distribuidor de 20.900, esto es lo que ustedes cancelarían del dinero que paga el cliente al proveedor, mundo tendencias en este caso, y el precio sugerido de venta al público es de 67.000, o sea que ustedes tienen una ganancia aproximada de 40.000 pesos con ese producto, o sea, pagan 20.000 al proveedor, recuerden con la plata que cancela el cliente, y obtienen alrededor de 40.000 pesos, ya dependiendo de cuál sea la ciudad destino, porque sabemos que esto afecta un poco el recaudo, pero es alrededor de 40.000 pesos, me parece una ganancia súper alta, si nos pusiéramos una meta de vender, por ejemplo, 20 de estos en un mes, serían 800.000 pesos aproximadamente de comisiones, alrededor de un salario mínimo, creo que es una meta muy alcanzable, así que ahí se las dejo para que se antojen de venderlo, y vamos entonces con el segundo producto, recuérdame porfa el nombre, para buscarlo acá en la bodega de productos, y que veamos el precio de la comisión. El kit de limpieza BioAqua. Kit de limpieza BioAqua, ¿cuáles son como los principales beneficios para los clientes de ese producto? Bueno, los beneficios es que vender este kit te trae aproximadamente un 50% de ganancia, es ideal para la venta porque lo que genera es el bienestar, entonces digamos que es súper fácil de vender, y lo que tú dices, digamos que una meta de 20 kits mensuales, digamos que deja muy buena ganancia, entonces es ideal. ¿Este es de la línea cosmética o de la línea de maquillaje? Esa es de la línea de cuidado facial. Cuidado facial y maquillaje, son dos diferentes. Bueno, entonces, ¿cuál sería el de maquillaje? El de maquillaje sería el Serum 10 de ácido y el Aurónico. Serum 10 de ácido, ese veo que viene en spray, pues tiene varias presentaciones, ¿cierto? Tenemos varias presentaciones, sí, ha sido nuestro producto estrella, el ácido y el Aurónico ha sido el boom en este momento, entonces lo hemos traído en varias presentaciones. Bueno, vemos que también hay muy buen material de los productos, ahí estamos viendo fotos, no sé si de pronto también videos, y si la gente quisiera acceder a esas fotos y videos, ¿cuáles son las redes sociales en las que tienen que seguirlos a ustedes? Aparte del Instagram que hemos visto en pantalla todo este rato, ¿dónde más pueden encontrar ellos material para poder promocionar estos productos y generar las ventas más fácil? Bueno, actualmente tenemos el grupo de Telegram, donde estaremos entregando a todos nuestros clientes el material gráfico, todas las informaciones, todos los copies, los precios, para que ellos puedan vender. ¿Ustedes tienen una línea de WhatsApp donde envían todo ese material? La línea de WhatsApp la tenemos exclusivamente para atención al cliente. Ok, para compradores, no para vendedores asociados. Tenemos dos. ¿Tienen una para asociados? Sí, una para asociados para dar todo el servicio al cliente, y la otra que es el que lo damos al inicio sobre la atención al cliente para ventas al por mayor. Ok, perfecto. Entonces ya saben, o sea, yo también puedo comprarles a ustedes mercancía al por mayor y cargarla en mi tienda y venderla por mi cuenta. Sí. Ok, esa también es otra forma para las personas que tienen el capital y quieren hacerlo, son productos con muy buenas garantías, y pues ya de eso vamos a hablarlo en nuestra siguiente sección, que es la de seguridad y respaldo, ¿cierto? Bueno, Salomé, por favor, contémosle a la gente cómo es esa dinámica de trabajo que se maneja dentro del equipo de Mundo Tendencias, respecto a qué días operan, qué horarios manejan, qué cantidad de personas, digamos, integran el equipo de trabajo, si hay una sola bodega o hay varios puntos de despacho en el país o en Medellín, ¿cómo funciona todo eso? Bueno, nuestro equipo de trabajo está conformado por 10 personas, tenemos el punto de envío en la bodega que está en Medellín, y tenemos atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, jornada continua. ¿Despachan todos los días, me imagino? Todos los días, de lunes a sábado. ¿Y en qué condiciones se hacen esos despachos? ¿El empaque, por ejemplo, depende de lo frágil que pueda ser el producto o tienen una línea de empaque general para todas las referencias por igual? ¿Cómo funciona eso? Bueno, nosotros tenemos un empaque general, por decirlo así, pero cuando son productos más delicados que los otros, siempre se pone como el sello de delicado, pues para que las transportadoras tengan eso presente. Ok, perfecto. ¿Y sabes con qué agilidad de pronto despachan los pedidos? ¿Cuando entran los pedidos, todo el tiempo hay una persona que está pendiente para alistarlos de una o se demoran algunos días? Todo el tiempo. Nuestros productos tienen un lapso de prealistamiento de dos días, pero esto se hizo con la intención de generarle al cliente la seguridad de que siempre le va a llegar al momento que es, ¿sí? Pero siempre hay una persona que está al tanto de la plataforma para hacer toda la parte de despachos. Listo. Entonces, muy bien eso sobre los empaques, es fundamental para que los clientes reciban bien la mercancía y estén a gusto. Y sobre las garantías, ¿cómo funcionan las garantías? En caso de que sean, ¿cómo aplican? Porque también son líneas diferentes, ¿es la misma garantía para todos o depende de las referencias en este caso? Todas las garantías están estipuladas en cada producto en la descripción de la plataforma, pues conforme a la ley de ventas en línea. Pero, digamos que hay que hacer una salvedad y es que cuando estos productos se hacen por devolución y son productos que de pronto, pues por ser maquillaje pudieron ser abiertos, utilizados o así, pues digamos que ya se obra de otra forma. Listo, perfecto. Entonces, la garantía está inscrita en la descripción para que la gente, si tiene dudas, pues vaya la consulta en este espacio. Y en caso de que las personas quisieran responder una duda para sus clientes que no está contemplada en la descripción, ¿podrían comunicarse con ustedes? Sí, por la línea de WhatsApp. Y en los horarios que tú acabas de mencionarnos. Sí. ¿Me repites los horarios, por favor? Lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, y sobre las fotos y videos, creo que ustedes, sé que ustedes también tienen un canal de Telegram. ¿Qué contenido es el que cargan allí en el Telegram? Bueno, en el Telegram siempre mantenemos lo que sea material gráfico, información, algunos precios y toda la parte detallada de los productos. La configuración de ese Telegram permite que las personas descarguen esos videos y esas fotos. Sí. Está configurado de esa forma, listo. Eso también es una gran ventaja, es un valor agregado, podríamos decirlo así, porque por WhatsApp a veces el material pierde algo de calidad. Pierde calidad. Entonces, aprovechen que hay un canal habilitado de Telegram, se los recuerdo, Mundo Tendencias 2, y es allí donde ustedes pueden ingresar y esas fotos que estuvimos viendo, ese material que estuvimos viendo, publicitario, para que promocionen los productos por WhatsApp, por Google, por Facebook, por Instagram, por donde se les ocurra, o para que le muestren en la tienda a sus amigos, pues, reales, de forma presencial. Aprovechen, vayan al Telegram, descarguen ese contenido y hagan muchas publicaciones. Recuerden que hay que ser insistentes y que, pues, hay que, mejor dicho, todos los días intentar de hacer impactos de marca, promociones, ofertas, y para eso está un aliado como Mundo Tendencias que tiene muchísimas referencias. ¿Tú sabes aproximadamente cuántas referencias son en total? Aproximadamente tenemos 54 adicional. En este momento estamos trabajando para crear los que son los combos o los productos que vamos a subir como combo para que entonces escalen todas esas ventas. Yo te quiero preguntar algo. ¿De pronto hay alguna temporada recomendada del año para cada línea de producto? ¿Cuál sería como la temporada más fuerte para cada línea? Y, pues, obvio, durante todo el año ustedes tienen producción y disponibilidad del inventario de todas. Cada 15 días tenemos descarga de contenedor, lo que nos permite tener gran cantidad de producción y de productos para que, pues, puedan mantener sus campañas activas. Yo creo que realmente todos nuestros productos son para todo el año, porque son tan diversos, permiten llegar a nichos, a todo el público. Entonces, todo el año es ideal. Realmente el maquillaje para las mujeres es fundamental. El cuidado facial realmente también. Yo creo que cada uno, cada 15 días, cada mes está comprando productos de maquillaje y obviamente para el hogar, para los hijos, el entretenimiento. Entonces, todo el año es ideal. Total, totalmente de acuerdo contigo. El día de mañana vamos a tener alguna sorpresa. Entonces, ahorita al final les contamos a qué hora van a estar y, pues, de qué se va a tratar ese envío que tenemos mañana. Mientras tanto, te voy a pedir que me acompañes a hablar un momento sobre las masterclass que vamos a tener sobre el módulo 3, que son unos cursos gratuitos que tenemos para nuestros asociados vendedores, donde les explicamos el paso a paso para crear una cuenta, para empezar a promocionar productos y para vender ya de forma masiva. Luis, pues, el autor de los cursos, nos acompaña en este momento en nuestra sección de aprendizajes, así que vamos a verlo. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos ahí desde tu estudio. Luis, cuéntanos, ¿cómo va todo con la comunidad de asociados de Vendelo? ¿Cómo se está comportando ese resultado con los cursos? Todo va muy bien, excelente, con un pequeño detalle que estamos necesitando de que empiecen a hacer muchas más preguntas, ¿sí? O sea, es importante que la gente sepa que ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta la vamos a menospreciar, porque el masterclass lo vamos a realizar, para recordarle, este próximo miércoles a las 3 de la tarde, miércoles 4 de agosto, ¿sí? Entonces, la idea es que yo voy a responder todas las preguntas que se le ocurran, recuerden que este módulo ya es cuando este negocio ya ha crecido un poquito más, de repente podemos poner un vendedor, de repente podemos poner, ¿sabes? A que crezca un poquito más el equipo. Así que aprovechen esta oportunidad para enviar sus preguntas que serán respondidas ese día. Luis, recordémosle a las personas que todavía tienen la oportunidad de ponerse al día para participar, ¿cuál es el contenido que tienen los 3 módulos rápidamente? ¿Qué hay en el módulo 1, qué hay en el módulo 2 y qué hay en el módulo 3? Para que ellos sepan y ya saben que están gratis en el sitio web donde solo se registran con el correo con el que crearon su tienda en Véndelo. Entonces, Luis, cuéntanos por favor un poquito para que hay personas que sé que van a querer participar del masterclass, lo único que tienen que hacer es haber cursado los 3 módulos, entonces, ¿todavía tienen tiempo de hacerlo? Pablo, claro, Pablo, es importante que sepan que pueden hacer los 3 módulos sin ningún problema, ¿sí? El primer módulo consiste en toda la información para que ustedes puedan realizar ventas sin ningún capital, o sea, desde cero. Pueden hacer ventas solamente con internet, una computadora o un teléfono, pueden empezar a realizar ventas. Así que entren en ese módulo que es muy interesante, ¿sí? El segundo módulo consiste, digamos, en los pasos básicos para empezar a pautar, ¿sí? Cuando tú agarras un poco el capital que hiciste con esas campañas orgánicas, empiezas a agarrar ese capital y empiezas a invertirlo en pautas publicitarias, ¿sí? Hay, digamos, algo básico, pero aprendemos a crear públicos, aprendemos a hacer muchas otras cosas para hacer anuncios. Y el tercer módulo, digamos que estamos conjuntando toda esta información, pero estamos en un nivel un poquito más avanzado a nivel de anuncios y también estamos un nivel más avanzado en cuanto a la organización de tu negocio. O sea, estamos hablando de la organización de cuando tienes vendedores, cómo ordenar las ventas por WhatsApp, cómo llevar las bases de datos de los clientes, cómo hacer crecer tu negocio de manera ordenada, ¿sí? Obviamente, a partir de muchas de las cosas que yo viví, muchos de los errores que yo cometí, pues simplemente se los estoy mostrando para que ustedes se salten ese paso y lleven su tienda a otro nivel. Gracias, gracias, de verdad, en nombre de todos los asociados, de todos los usuarios, por compartir tu experiencia, Luis, porque esto aplica para venta directa, gente que tiene su propia marca, su e-commerce, convéndelo, también para los asociados y también para los que se quieran convertir en proveedores, como tú lo estás mencionando. Entonces, en cualquier modalidad en la que estén interesados en trabajar o estén trabajando para que tengan mejores resultados, bienvenidos a ese Masterclass, este miércoles 4 de agosto a las 3 de la tarde. Vamos por Facebook, ¿cierto, Luis? Sí, vamos por Facebook Live, ahí mismo vamos a estar leyendo las preguntas que nos van a estar enviando. Recuerde que cuando usted hace el curso, le van a llegar un mensaje por vía correo electrónico para que usted pueda realizar la pregunta. Automáticamente usted haga el curso, le va a llegar ese mensaje. Entonces, por ahí vamos a estar respondiendo esa y también las personas que se estén conectando, hacemos una interacción ahí mismo. Luis, una pregunta. Sé que han llegado consultas de gente que ya vio los módulos antes del Masterclass y vamos a tener respuesta para esas preguntas. Pero si alguien también de esos a los que estamos invitando a que cursen los módulos, quieren hacer alguna pregunta para el Masterclass, ¿podrían enviarla a algún lugar? Claro, porque es que recuerda, cuando ya tú hiciste los primeros dos módulos y haces el tercero, todas las bases de datos son diferentes. Las bases de datos de los tres módulos son totalmente diferentes. Al hacer el curso, tú te puedes, después que tú te escribes la primera vez, ya estás en la base de datos y ese correo se va a estar reenviando esta semana para que puedan hacer las preguntas. No importa si hayas participado en el módulo 1, en el módulo 2, eso no importa. Es que más, la idea es que hayas participado en el módulo 1, en el módulo 2, en el módulo 3. Pero si no participaste en el Masterclass, por lo menos realiza el curso, el 1, el 2, para que llegues al 3 y puedas entender muchísimo más porque todo es consecuencia de algo. Sí, total. Bueno, aprovechen gente que además son cursos gratuitos, no tienen que cancelar nada, solo crear su cuenta en Vendelo, eso también es gratis. Entonces, aprovechen la oportunidad. Aquí no hay suscripciones, mensualidades, costos de mantenimiento y muchas veces la gente deja de emprender los negocios, es por desconocimiento. Entonces, aquí Luis ya tiene mucha experiencia, les está transmitiendo todo ese conocimiento por estos módulos gratuitos, aprovechen la oportunidad, participen. Y Luis, muchísimas gracias, como siempre, por apoyarnos con tanta información de valor para nuestra comunidad. A ti, Pablo, muchísimas gracias y los espero a todos. Recuerden, este miércoles siguiente a las 3 de la tarde, ¿sí? Respondiendo todas sus preguntas. Y los módulos se inscriben en www.vendelo.com, obviamente con doble N, vendelo.com, pestaña de cursos, y ahí ingresan y ven toda la información. Muchas gracias, Luis. Nos vemos en una próxima ocasión. Y ahora, pues, vamos a despedirnos de toda nuestra comunidad, recordándoles que mañana vamos a tener algunas sorpresas en el en vivo que tendremos junto al equipo de Salomé, de Mundo Tendencias. Y recuérdanos, por favor, Salomé, ¿dónde son las redes sociales donde deben seguirnos las personas que ya están vendiendo los productos? Y, pues, como un mensaje para que se animen a agregar los productos de Mundo Tendencias desde la oiga de productos y, pues, que tengan muy buenas comisiones por hacerlo. Bueno, los espero entonces en el canal de Telegram, Mundo Tendencias, en nuestro número de WhatsApp, en nuestra línea de WhatsApp de atención al cliente. Los espero también en nuestro Instagram, arroba Mundo Tendencias. Y los invito para que mañana en el live que tendremos con Véndelo a las 7 de la noche estemos hablando sobre todo las inquietudes, dudas que tengan, algunas sorpresas que tenemos porque ya tenemos algunos asociados que están vendiendo y queremos darles pues como un premio y un reconocimiento. Entonces, nada, los invito. Son productos estrella de excelente calidad. Así que comiencen, activen sus campañas y comiencen a vender. Muchas gracias, Salomé. Muchas gracias a todo el equipo de Mundo Tendencias por estar ahí respondiendo a las ventas que han generado ya los asociados que han agregado sus productos y por estar dispuestos a que crezca esa red de ventas para que cada vez sean más los pedidos que despachan diariamente y que ganemos todos juntos. Gracias a la coordinadora, al equipo de producciones Cosmovisión y a todo el equipo de Véndelo también por su apoyo. Vamos a estar replanteando el tema de los webinars. Vamos a generar un nuevo contenido. Así que no se sorprendan si de pronto no nos vuelven a ver en vivo muy a menudo, pero estén conectados a todas nuestras redes sociales. También estamos en Telegram como comunidad Véndelo. En Facebook somos Véndelo. En YouTube Véndelo Colombia y Véndelo-Colombia en Instagram. Síganos por ahí, ingresen a Véndelo.com y esperemos que les haya servido mucho la información que les tuvimos el día de hoy. Muchas gracias, Salomé. A ti, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los vendedores. Recuerden que si tienen talento para las ventas, vendan a su manera y vivan a su manera con Mundo Tendencias y con Véndelo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.